y creando capacidades de generación que hoy están limitadas en estas unidades que están trabajando. Yo quiero explicar también algo que explicó el presidente y es relacionado sobre la quema del crudo nacional en nuestras termoeléctricas. El crudo nacional nos da soberanía desde el punto de vista energético, porque es un combustible nuestro que lo tenemos, pero el crudo nacional tiene un nivel de un alto por ciento de azufre, es un crudo que es un crudo muy pesado, que tiene también, provoca un grupo de incrustaciones en las carderas y provoca también corrosiones en nuestras carderas que hay que compensarlas con acciones de mantenimiento sistemáticas, fundamentalmente de limpieza y de sustitución de partes y agregados en ellas que nos permiten mantener esa sostenibilidad. Es fundamentalmente las cosas, es decir, que hay que ejecutarles en las limpiezas de las paradas que tenemos que hacer y los recursos que hay que tener para irlos cambiando y sustituyendo para que tengan esa vitalidad, esas termoeléctricas. Porque el crudo nacional es verdad que es un crudo que provoca incrustaciones, que es un crudo que provoca que tenemos que hacer un poco más de mantenimiento, pero es el combustible que hoy tenemos y ante los altos precios que tiene el mercado internacional, es la solución que tiene el país para poder garantizar la generación de electricidad en el país. Entonces es por eso que tenemos que ir haciendo un grupo de mantenimiento, a veces un grupo...